Virgencita del Maíz Hoy te ofrendo este cantar Orando a Dios le pido Me alivie de este mal Virgencita del Maíz Oh coronada Madrecita Ten piedad desde sufrir Milagrosa Virgencita Virgencita del Maíz Te siento en mi corazón Desde niño le recuerdo Su milagrosa aparición Madre asnegada Ícono que susurra Amor Misericordiosa Oradora Rutilante San Isidro Labrador Te acogió con grande amor Desde abril sesenta y cuatro Te imploramos bendición Eres la fiel mensajera Adornada del maizal Virgencita del maíz Eres gloria universal Icono de San Isidro Virgen Santa Celestial Que proteges a tus hijos Con fe y divina caridad Virgencita del maíz Virgencita del maíz